Deployed Ahí estás Pues mira, encima tiras la frame Cuidado que te peta en eso Si Nada, me tiro Mal Hay una nueva... Joder, me ha dejado tieso Una nueva columna Baby cheats Nueva pasarela No, ya está en punto Back en punto Se ha tirado el colgado Y la otra de la ventana Aquí en la puta goma de a mi no me gusta en nada jugar Tres anclas también aquí supongo que es de... Choran, ahí estamos de ayuda La cámara de carteles está bloqueada No puedo usar Joder Muérete tío Hay uno en... Vale tío Está la cámara bloquea, no sé Dentro de punto, puerta, poniendo Claymore Ese agujerito da la ventana de arriba donde está la radio Pero... ¿Quién está usando esta puta cam tío? ¿Ustedes la tumbao? Sí, sí Diana puede estar injured, tiene Claymore Lack No, no está injured Vale, voy a Lleva Amcla Que estoy viendo a todo Cristo fuera ¿Están usando piedras o sea? Otro miento muerto del termite muy buena ya no pueden bichar pasaporte creo que voy a ir compado en la ventana hay uno ventana de pasarela estoy detrás defuser fuera han tenido una piña desde abajo otra joder se ha librao y piquea pero esto es tonto hostia puta que game sense de mierda tiene la peña como piquea como piquea es un angulo que te tienen cogido porque me ha pillado uno en taller creo que la llana tiene menos game sense que un abuelo jugando a esto va a hacer cosas que no vais a esperar tengo uno en taller chavales uno en taller fuera de ventana pero que ventana hay un montón de anuncios hay que suscribirse punto porque tengo el color aliado en rojo me mola ah es la llana como eso no que hija de puta loco puerta doble de main ah que me vio eso es fuera de main esa alarma fuera de main fuera de main ah bueno dentro ahora deberían devolver los agujeros de bala top main ya esta never never pitidos eh esta es la escalera pitidos pitidos que la va a pegar el de caid ahi lo matas eh jagger este que da va a lo matas por eso es que si te quedas ahi lo matas si bueno que entre la va a matar caid no voy ahi pero 4 de inteligencia se ha metido no 8 7 6 que soy muy gordo pero me ha colado vamos a pasports vamos a pasports que le pasa al suelo ese brava es un poco inutil es un personaje que no sirve para mucho es mejor tweets muchísimo mejor brava solo sirve por si hay capcan y poco mas o algún azorno o un maestro y ni eso porque es que te cazan el drone es que no tiene mucha utilidad joder un jackal bueno me voy a matar no lo apunto es divertido eso si que hace tio top de main tio hay una puta camara tio no en la ventana la twitch ehm nuevo balcón wow me la pega uno nuevo balcón escaleas trasera grimen balcón grimen balcón se han tirado cuadrado ha puesto claymore ha puesto claymore green fuera algo mas me tiene que cortar para saltar que como sea asi aguanta que si si te jodeo yo te jodeo yo ahi esta pelu acabo miralo si pone mute la lia pero bueno como voy a confiar en que no me pone mute espera espera aguanta aguanta yo me tumbo vale solo vamos allá encima de la mesa un pavo ahí no se planta pero bueno hay dos de la mesa 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 uno por fuente guarden boom guarden la ventana de abajo hay todo tío esa piña que bueno ay me la pegó el mozzi te levanto vale vale queda mozzi vale bueno mira axel estaba justo ahora diciendo que igual mañana me compro el doom y me paso el doom porque ya me pase el eternal el mozzi va a entrar a main ah no se tu main por main ábrete ahí abre vale es que no se si me gusta más este o glass para este ángulo imagínate pero porque te quitaste la normal cabron por abajo por abajo se ha metido en la primera habitación chaval necesito ayuda aquí eh venga voy a ayudarte maestro nada se va a rotar con el c4 bueno ahora sigo a ver si haces la main bridge yo río la de dios hay otro main no me la pega joder hay dos en main o era ese dos en main el de ancla está muerto no por abajo chaval warden por abajo tenéis que matar a ese warden porque va a estar soñando todo el rato la zami pique la bridge warden está en punto y la zami también me va a tirar impacto la zami con cuidado el warden warden muerto warden muerto vale vale es tonto te digo yo que el falito este no tiene si la zami está en brecha está encima del armarito si uno en la otra bomba subiéndose si la zami no se donde está ah si la zami está en 4 pequeño en donde la zami es apingueada bueno voy a ir con vosotros ya chicos está ahí hay apingueada no se ha movido estoy cogiendo un cariño a esta cali sigue piqueada 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 tumbada en este ángulo una de vida el mossi vale en fuente 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 ha salido para fuente igual tira otro main 90 main 90 aquí en p3 piqueada en roja toma por culo se ha levantado le he dado la cadera no enseñar a andar lo voy a tener jodido vale guarden de verdad es que piqueando a la cali no ha puesto nada que raro que raro si quieres espera dale a iso vale está en el suelo está abajo está abajo miguel abajo y hay uno en blue también no no ha abierto el suelo os abro chavales si está aquí pegado la brecha vale si abre si hay uno pegado la brecha el 4 es de abajo se abre si el laruni o alguien no se que malo soy loco me quedé sin alfombrilla al ibi fuente a v30 de vida oh me matan a mi oh puta madre le falla el cráneo no si no es luces una flash y lo matais y la libi va muy tocada y ahora está en default eso fue una nomad no? si por cctv hay drones en cctv podéis si podéis seguir pa'lante ahí tenemos un drone uno cuadrado y la libi jugando por sandwich seguramente la libi va muy low y el de cuadrado no valo ahí detrás hay uno a tu izquierda nomad 100% hay un tío ahí agachado si ahí hay un tío creo que estar y otro en cuartito a nadie es que hay que comer juntos los dos y la vez ahí seguro loco se están viendo con la cam esta una puta uno en cuartito no hace un cuartito ay tío se han piqué a los tres ahora si el ace estén más o menos bien porque seguro que cuando empiecemos a brichear eso intentan pusear a él igual no está ni electrificado eh viendo los agentes que tienen vamos a echar un vistacito así rápido no está electrificado no está electrificado yo me meto por aquí pues sí dándole caña tirad solo un ace no vaya a ser que los dos rompan a tiros está la libi en office está la libi en office cuidado lo va a romper a la libi que tal va la apertura pura madre NO PERO ME PERO AHORA sigue ahí a libi dónde está a libi no sé muerta libi ah no no si meto el programa ah no tú no te vas a meter con el like se que ha tomado podes tirar un humo para que el warden active su mierda y lo mato se cree que no se que la vi sabe podes tirar un humo warden está muerto ah guarda joder eso es diamante entra una fuente entra una fuente 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 es el pavo ahí mismo o el diamante que has matado es la libi está reventado el último ahora te explico se le cuya como por puerta doble por ahí madre mía casi vuelvo a tener un timing que mira se ha caído el smoke por la hatch justo cuando estaba empezando a sacar la habilidad a mi no es mal que se ha caído de espaldas a mi que truco puede que hafan eh no creo vean dos conmigo no hay tres hay uno que sigue holdeándote eh que sabor hostia tío de verdad twitch como tanquea va a hacer con cctv eh está tocada es que voy a morir voy a morir tío cctv dentro otro más otro más tienes de fuga no y otro más hay tres ahí por abajo la y si yo creo que tres fue el durkear eh fácil uno entra a punto por pitido se pero no la tiene de fuga osea que está buscando dos en pitidos tres en pitidos son para 20 joder que cabrones va ¿tenía un dron o algo? ¿como se ha caído? uff de abajo va muy low eh ese es mi timing tío capcan en ventana de ventilación se ha roto el fuze que no ha roto nada hay llagos hay nadie por aquí no va a saltar este pavo arriba hay alguien debería por el momento por donde de default no he visto a nadie pero si en cc en cc ya que vas en la ventana eh estaba el capcan por arriba que me metió un cepillo a mí eh vamos a ver si se había bajado uno en rotación tenéis doble capcan en el cuartito hay que hacer capcan eh cuidado triple capcan aquí en la puerta si quítatelo voy a bajar drones ¿vale? y los otros dos capcans están aquí ahí hay tres y el otro en fuente hay dos uno en rotación sigue en rotación el pavo se mete en bomba giga en la esquina donde el fin del jagger ese buena info que están en esa esquina a ver puto voladil tío ahora he quitado los capcans no los he visto joder te has pineado los he marcado usted me he cargado los de fuente pero no los arriba arriba no 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 nada nada la he desmantado mira Mewel suelta ese drone a tu derecha Mewel en esa bomba pequeña el pin del lesion está en esa esquina en esa esquina el pin 4 se pica la puerta para no lo pinéis en rojo tío claro es que para que pinéis en rojo loco algo de info no hay nada de info el drone de main no donde esta tu drone tío tu tienes un drone en en fuente y tienes 39 segundos bro te lo dejas en taller y plantas en bomba chica déjalo en taller déjalo en taller ahí no eso un monton de pins pero te lo puede desactivar el pavo ahí va silencio fo gira el drone tío te da por escalera de main suelta el drone fo te da por taller rotación rotación esa es buena la claymore gracias a dios que buena dispuesta cabrón fo si dejas un drone mirando taller no te pongas a pinar un lesion hermano es en estos momentos cuando hay que hacer esto y tensión he la puta rapida de mierda el fuse cara lechuga este por favor yo